muy buenas a todos bienvenidos aquí estamos en un nuevo capítulo de the last of us bueno como recordaréis nos quedamos justo estamos como en el metro y estamos en una zona un poquito jodida vale porque está lleno de chasqueadores y todo voy a probar de tirarles o sea a lo mejor la cago aquí aquí hay uno son los que no te escuchan por aquí Dime que solo viene uno El problema es que vienen todos No tiene sentido A ver Si me vienen todos aquí de golpe Vamos a volver a intentarlo Vamos a ver que movimientos hace Y aquí hay uno Hay otro Esto se oye muy bien ¿Qué es eso? muere, muere, muere los tenemos aquí un poco mejor vamos a ver que tengo de materiales necesitaría pilar algo para distraerlos por si acaso si encuentro algo hay una carta Derek nos dejas usar la caja fuerte de la librería esta noche cuando cierres deja mis cosas ahí 34378 34378 vale o sea que aquí ahora una caja fuerte eso también pasa a veces en algunas zonas te dan como cosas hay bastante material en sitios concretos se encuentran las pistas lo puedes usar, hemos visto que esto se puede hacer de esta manera que hemos hecho, voy a pillar esto a ver cuantos quedan es que quedan 1, 2, 3 parece ser ahí hay uno a ver vamos a ver el recorrido de ésta, ésta no se mueve de aquí vale, genial no nos movemos no nos movemos muérete, muérete uff, míralo dónde va me quedan 3 a éste llegará hasta allí genial pero si éste va hasta allí, me voy a esperar en la voy a esperar aquí y cuando venga otra vez la pillo la daga no puedo matarla no me voy a esperar no me voy a dar la idea a ver a ver no me voy a esperar encima y se me van a ir a la al menos me dejan aquí ahora ya no los tengo que matar todos vamos a ir por otro lado por aquí se puede ir, podemos pasar de ellas por aquí, casi lo tenemos pero quiero ir a la librería aquí hay uno no tengo daga no tengo daga si encuentro cositas por aquí están aquí ahora mirad aquí hay uno pero es que como son todos chasqueadores no tengo cuchillas para matarlos la librería bien hay uno aquí vale, vale, vale mira, la caja fuerte ya, espérate tenía la nota, ¿no? no me acuerdo de la 3, 43, 78 3, 43, 78 bien 73. 78. Bien. Vale la pena. Pues ha ido es con las pistas. Pues si, habrá que ir por ahí. ¿Puedo fabricarlos también? Tengo una idea, espérate, tengo una idea, espérate. Voy a poner una cosa. ¿Puedo ver si funciona? Se han quemado los dos, ¿eh? Vale. Bien, 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 bien. Oh, que bien, saque maestro. Saca maestro, ¿eh? Ya, ninguno. Oh. Han acabado. Me lo creo. Puedo investigar tranquilo. Bien. Me lo quedo. Y está guay, ¿eh? Fabricar los... Los cócteles molotov. Yo no me acordaba, ¿eh? Voy ahora a ver si lo tengo todo por aquí. Hay cositas para pillar. Ahora que puedo mirarlo tranquilamente. Por aquí no hay nada, ¿no? El palo. El palo. El palo este luego se pueden, creo que si no me equivoco, se pueden hacer, se pueden mejorar, ¿eh? Vale. Pues ya podemos salir. Aquí había algo en Oranchesto. La cafetería. Me había metido. No sé si lo he podido mirar todo bien. Ah. Me ha dejado algo. Nada por aquí. Vamos. Vale. Entonces, a ver. Es por aquí la salida. Ahora sí que me dejan pillarla. Muy bien. Vamos. Genial. Aquí arriba. Cuidado, ¿eh? Vale. No se oye nada. Lo hemos logrado de verdad. ¿Todos bien? Vale. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. hoy no me acordaba yo de los chasqueadores y necesitas las cuchillas para matarlos un momento chicos camino de la libertad ayuntamiento vaya mejor me estoy confundiendo de zona cuidado eh ostia, 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 cuidado vale la pena que los mate así mejor no matarlo voy primero a por el otro tío, pues aquí no pensaba que había peña a ver si puedo entrar por aquí a lo mejor hay algo, ¿sabes? mira, no, estoy viendo que esto sin saberlo tendría que haber entrado igualmente porque necesitaría supongo este mueble para moverlo porque veis que me deja actuar con él ah, por suerte estos son fáciles ah, por suerte estos son fáciles ah, muerto ah, muerto vale bien esto está para sacar fuera, ¿no? vale vale vale, era para esto, ¿no? genial vale, era para esto, ¿no? vamos a ver si... damos algo... vale, aunque habrá que entrar ahí... vamos, chico... eh, espérate... camión... no hay nada adentro vamos a mirar mira, ¿ves que bien? te dan poca cosa, ¿eh? y cc panfleto de seguridad al centro de control de enfermedades se ha creado este panfleto acerca de la infección cerebral cordyceps para aumentar la conciencia y así prevenir la infección el hongo cordyceps es un hongo parásito que puede tomar el control de su anfitrión y alterar su comportamiento hasta hace muy poco lo afectaba a los insectos y algunos artrópodos ha aparecido una nueva especie que puede tener a seres humanos de anfitriones transmisión las dos maneras conocidas son respirar esporas en medidas por los cordyceps entrar en contacto con fluidos corporales de una persona infectada generalmente a través de mordisco incubación tras la infección inicial del parásito viaja hacia el cerebro del anfitrión durante uno o dos días la incubación concluye cuando el cordyceps ha tomado el control de las principales funciones corporales del anfitrión pacientes de grado uno muestra un comportamiento errático y violento y atacan a todo el que tenga alrededor al final el hongo traspasa los tejidos y libera esporas en el aire no existe vacuna ni ningún tratamiento se puede diagnosticar con análisis de sangre o por imagen microscopia generalmente del oído el resultado será positivo tan solo unos minutos después de haberla contraído vale esto es un poco los síntomas de de cómo puedes de cómo te contagias del motivo y que evidentemente no hay una cura podemos atacar por aquí las Mierda Mierda Con los pelos Que asco Vale, genial, pues venga Seguimos, hostia, que bueno Y a ver, como salimos de aquí Mira, aquí hay Mira, aquí ya está el primero Vale, usa las partes que hayas conseguido para mejorar las armas De una manera de trabajo Estas mesas de trabajo Sirven para mejorar las armas que tenemos Vale Es que es la escasea, no se los recursos De forma inteligente Esta pistola me gusta mucho, la verdad Velocidad de recarga Cadencia de fuego Capacidad En fin, uno de esos Corredores, como decís vosotros Me mordió Y eso es ¿Qué podemos mejorar? La velocidad de recarga La capacidad ¿Estabas con Marley cuando te mordieron? No Voy a disparar más rápido Conociéndola Conociéndola me sorprende Que no te disparará La velocidad de recarga Bueno Estuvo a punto Espero que esté bien Ya te lo he dicho Quizá la capacidad del cargador Mola mucho, eh Porque además Ves como lo hace Quizá podríamos también mejorar La cadencia de fuego Vale Y de esta Que también la tenemos No sé si puedo mejorar algo Pues mira La cadencia de fuego Vale Mejorado un poco Lo que me extraña Que si está esto aquí No haya Materiales para mejorar el arma Cerca de una mesa de trabajo Suele haber piezas Por ahí, eh Ah, mira que bien Tranquila y nada más No Vale Un taller esto, ¿no? Vamos a escuchar No hay nada Y aquí hay un cajón Un cajón vacío Aquí hay alguno de estos Hay dos puertas Una caja fuerte Estamos pillando materiales Siempre escuchar Siempre escuchar Hay dos puertas Vale Esta es la otra Están comunicadas Están comunicadas Vale Se habrá por aquí arriba El cabrón principal Hay un cajón Ay, mierda Perdón Lo siento Te es Lo siento Venga No te sepas Hay que buscar bien Porque es que es importante Poder mejorar Cosillas De juego Vale Esporas Esporas ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo Algunas de estas cosas Tienen cientos de años ¿En serio? Vaya Espérate Veo aquí un camino Grande Dios Mierda Vale Pues ya sabemos Por dónde es No hay nada más Vamos por ahí Y ahora habrá que Mover esto Y liarla Cuidado con la cabeza De prisa Va, va, va Vale Joel Estoy vivo Buscaré cómo llegar hasta ti Mira, están aquí ¿Qué es? Corre Corre Bueno Los hemos despertado ¿No? ¿No? Tres Tres ¿Cuál? ¿En serio? ¿En serio? No puedo fabricarme nada Ah, mierda Se mueve He quedado aquí Cuidado aquí Cuidado que no puedo moverme No se mueve ya tampoco No se mueve ya Man ya estoy lijando, tío que bollo he tenido, tío que bollo he tenido, dios estoy muertísima muerto me cago en la puta, no tienes tiempo de reaccionar aquí joder, con lo bien que al menos me había librado de esos pero bueno eh, tú, ¿dónde has salido, tío? a ver, abre tú, pira la casa, tío ¿dónde has salido, tío? vamos voy a pillar esta, tío, que tiene más bueno hemos estado cerca vale joder la puta de dios vamos a curarnos madre mía esta zonita, eh interesante voy a pillar esto no voy a dejar nada, desgraciados joder, tío es que no te dejan nada en este juego, eh hay, no lo han dejado hablar con ella Vale, hombre, Jaber, déjame mirar No hay nada No hay materiales nada, cero, tío Increíble, ¿eh? Lo de este juego Tenemos que cruzar Ahí está, ese es nuestro edificio Hasta ahí hemos de ir a un Joder Por lejos, por cerca no está una Voy a ver si encuentro cositas Vale, ya tenemos algo que necesitaremos O sea, algún material o algo Tablas Vale, me parece que hemos de cruzar, ¿no? ¿Cómo? No puedo subir Vale, aquí haremos la tabla Atrás ¿Dónde la tengo que llevar? No sé Era para cruzar ahí ¿Me pongo yo? Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Qué vacilona la Elir ¿Qué vas a contar a mí, payaso? Bueno, es lo que te esperabas No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Ya se está encariñando yo el de ella Ahora empieza a recordarle a su hija, ¿no? Supongo Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Es justo en esta esquina Venga Ha pasado un tiempo hasta Ya es que digo Joder, pues sí que va a quedarnos Para llegar aún Voy a mirar un poquito Como siempre Investiguemos Aunque estoy viendo Que no va a dejar nada Por ningún lado Bastante rancios Con los materiales ¿Qué? ¿Hay algo? Munición Y una nota Órdenes Patrulla la zona del encuentro Seguridad de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Manuscrito Seguridad de que está bien alimentada Y sana Su seguridad es de vital importancia Ahora esto parece Como órdenes Sobre Ellie también Aprovechadmelo Vale Esto habrá que moverlo Hasta aquí supongo Vale Subid y saltad Allá vamos Ya estamos Tess Ya estamos Mira, mira Todo esto Estoy como muy preparado Para tener que esconderte Mira, mira Qué bonito ¿Qué es? Mientras siga ahí No sé nadar Mira, por la derecha Parece que no cubre Sígueme No sabe nadar Eliezo Esto es un dato importante Que Marlenos contratará ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero Os Intento dar las gracias Sí, claro Va, ese es el camino principal Aquí no hay nada No hay nada Supongo Pues sí Pues sí Un colgante Que van los números De las luces De las luces Melinda Davidson No sé si son gente que ha hecho el juego También los nombres estos que aparecen Debe ser Y no No me aparece nada Aquí Vale No No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me! No me toques Mierda Está infectada Oh Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! ¡Hostia! Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me ha mordido Hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Está infectada, tío Qué putada Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr No me acordaba que está infectada ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Eli Lo siento No, no pretendía esto Muévete Sabemos que estáis ahí Soltad las armas y salid con las manos en alto ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Alto No te separes de mí Hay que moverse Jod, tío Vale, pues Vámonos La ha sacrificado Yo sabía que ella Evidentemente En un punto del juego Ya nos seguía Y Pero no me acordaba que era Porque también la habían Podemos salir desde ahí También la habían matado ¿Ves? Voy a intentar Rápido Ya Seguirá avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Recibir Vosotros Derribad la puerta Vosotros Están entrando ¿Eh? ¿De dónde estarán aquí? Oh Me gusta Nueva arma Nueva arma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo él Lo tengo Vale, están aquí ya Están aquí Hay dos aquí Cuidado 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 No sé si tengo que cargarme Los con la pistola O qué Estos van viniendo Ahora Vamos a ir con cuidado Ahí tenemos munición Cuidado Con mucho cuidado Cuidado Quédate conmigo, venga. Bien, Tomás. Estoy haciendo muy bien. Voy a mirar dónde están aún. Aquí hay uno. Sin usar, además, armas. Está muy bien. Voy a mirar si encuentro material o algo. Aquí está este. Creo que la mejor manera es ir por aquí también. Está ahí. Está aquí. Aquí está. Me queda uno. Vale. Va a venir, ¿eh? Estoy con cuidado. No sé cómo no me ha visto. No sé cómo no me ha visto de ahí. Vamos, Ellie. Te sigo. He hecho esta zona. De todas maneras, quiero ver si hay algo para farmear. Un poco de materiales. No me dan nada. No me dan nada. Es que no me dan nada. No me dan nada. No me dan nada. No, nada, nada, venga, vámonos, porque esto supongo que aquí no se ha terminado ni de coña. Vamos a pillar a lo esto. Vamos a ir por ese salón, agáchate, no sé cuántos más hay. Mira los que hay ahí, era un cóctel moloto, es que me hubiera ido ahí. Cuidado. 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 Madre. Si te vienen de uno en uno es una putada, mira esta, estoy jodido, estoy jodido, mira. Voy a salir de aquí. Vale, vale, vale. Vale. Oof. Oof. No. You're out. la demolición vale, me han herido pero poquito, vale, ahí están ahí están ahí vale, vale ¿está quedado? queda una aquí y una ahí mierda vale, vamos por aquí claro vale, vale, viene uno por aquí con cuidado bien la veo abierto lo que podamos no está mal, no está mal, no lo hemos hecho mal es que no era fácil, había un montón voy a mirar a ver si hay algo ya por aquí bien esto te cura automáticamente estas cosas, estas barritas, vale hay unos cuantos aquí había unos cuantos, mira, más barritas deja pillarlas a ver esos he cargado por aquí ya no dejan nada esta sala a ver aquí barritas fuera realmente se puede hacer, supongo, en modo sigilo también pero lo veo complicado vale, estamos fuera y ahora ya veis abajo tenemos que intentar llevarla con nuestro hermano según dice según dice él bueno, no, perdón, según dice la mujer que, bueno, ya ha muerto estaba infectada estoy mirando, a ver si encuentro cositas ahora es que sé que los materiales que puedes ir encontrando en el juego van un poco en función de del nivel en el que juegas pero, jugando en normal parece que me quedan muy poco, ¿no? bueno, pues vamos a seguir vale, es por as hay un soldado por aquí mantened la posición y esperad refuerzos vale, manteniendo posición ¿cómo coño puedes respirar con eso? claro, está infectada pero ya no muere ¿las has visto? no, está vacío no he visto nada mira la zona encontrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los jasqueadores ¿cuántos hay? ¿lo hay dos? vale tenemos que ir ¿dónde está el otro? vale, vale que vivimos se acabó me ha hecho un poco de daño no me dejas nada tampoco en la garita ah, por aquí se puede seguir está lleno de esporas algo es algo algo es algo el problema es ¿cuál es el camino bueno? porque veo que ahí hay otro ¿dónde está el tío que me he cargado? tampoco dan tampoco dan tampoco dan munición ni nada es increíble vale, por aquí no se puede ir hay que por otro camino me estoy quedando sin munición casi no tengo ya de la escopeta del revólver tampoco ahora que por ahí y aquí fijo que habrá nuestros amiguitos los chasqueadores muy bien en él vale, de momento había otro vagón a ver en él hay algo mira, se puede denunciar y todo no me acordaba no se puede ir tengo que ayudar a Ellie a encontrar algo ¿no? parece no entiendo nada aquí Ellie, tía enganchada a ver tenemos que hacer una cosa habrá que hacer aquí ¿puedo yo? ah mira puedo pasar por aquí ah mira la Ellie por aquí va por aquí abajo vale por aquí teoría hemos llegado mira, la Ellie va por aquí que crack una cartita tu contacto es un tipo llamado Frank con el que he estado comerciando en el exterior quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston encuentra con él en la salida del metro de Park Street donde el ayuntamiento adjunto el visado los propios de la zona de cuarentena están bien ten cuidado ahí abajo algunos hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadres en la zona ¿dónde coño está ese tío? llevo dos horas esperando con los nervios de punta no dejo de ver sombras que se mueven por todas partes como si fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento le doy 15 minutos más y me vuelvo vale ¿qué dice? ¿que funciona? ¿el qué? por aquí habrá que ir ¿no? un momento super bien dejo del agua vale esto me suena esto hay que ir con de veras esto hay que llevárselo a Ellie para que pueda cruzar al otro lado conmigo y supongo que vamos a ir por ahí antes de ir al otro lado miraré aquí dentro si hay algo sube de verdad Ellie vale vale cuidado bien Ellie vámonos estás arriba ves a ver si hay algo ahí no parece si ah pues si mira 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 cuidado que me voy no parece hay algo me han dado algo no gran cosa como siempre más rancios que no veas este juego es muy rancio hay algo aquí mira voy a morir voy a morir jugársela pero hay que pillar cosas una chapa yo creo que ya no hay nada más vale me ha dejado aquí ahora la escalera vale seguimos bueno vale bueno vamos a dejar por aquí este capítulo de hoy hemos perdido a nuestra compañera pero con Ellie vamos a seguir adelante en busca de una salida hasta llegar a nuestro hermano a Tommy que salía al principio del juego así que nada bueno nos vemos en el próximo capítulo y adiós nos vemos